Yo debo parar y al mundo entero dejar en paz Si todo voy a arruinar, mejor correr sin mirar atrás Que nadie sepa quién sos, sin una voz no piensan en vos Sin nada que compartir, yo nada puedo decir Corre muy lejos del sol que te puede llamar Corre muy lejos del sol, oh ya sabes, lo sabes Mi reflejo mirará el interior cuando voy a ser lo que antes nunca fui Y aunque quiera el miedo no se va, sigo en mi ventana Si quiero hablar, ninguno va a escuchar, solo sigo acá esperando una señal Pero el mundo no me encontrará detrás de mi ventana Quizás alguna vez, alguno finalmente me verá Nacemos con ilusión, no imaginamos que pueda ir mal No siempre un amanecer nos garantiza un mejor final Corre muy lejos del sol que te puede llamar Corre muy lejos del sol, oh ya sabes, lo sabes Mi reflejo mirará el interior cuando voy a ser lo que antes nunca fui Y aunque quiera el miedo no se va, sigo en mi ventana Si quiero hablar, ninguno va a escuchar, solo sigo acá esperando una señal Pero el mundo no me encontrará detrás de mi ventana Quizás alguna vez, alguno pueda verme Cuando es fuerte la caída y no hay nadie alrededor Cuando es fuerte la caída y no hay nadie alrededor Ni siquiera te quejas, no importa tu dolor Cuando es fuerte la caída y no hay nadie alrededor Ni siquiera te quejas, no importa tu dolor Me interesa tu dolor, me interesa tu dolor A quien le importa mi dolor, nadie piensa en mi dolor Mi reflejo mirará el interior, voy a ser lo que antes nunca fui Y aunque quiera el miedo no se va, sigo en mi ventana Si quiero hablar, ninguno va a escuchar, solo sigo acá esperando una señal Pero el mundo no me encontrará detrás de mi ventana Quizás alguna vez, alguno finalmente me verá Y yo me siento sola, 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 sola Oh, 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 oh ¡Bravo! 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 ¡Bravo!